La típica burriqueta casera está súper guay para palos finos, pero para troncos ya no es tan óptima. De hecho, es muy difícil de colocarlos, hay que hacer mucho esfuerzo para levantarlos tan altos y al final me preguntabais mucho si no había una alternativa más moderna. Y la respuesta es que sí, hoy os la enseño. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy hace un día genial en Asturias. Los pájaros cantan, las nubes se levantan y hasta las berzas están en plena floración, que para los que no las conocéis son como la col gallega, con lo que se hace el pota. Y ya que hemos superado la increíble cifra de 50.000 seguidores en el canal, quería demostraros un poco mi agradecimiento compartiendo con vosotros un truco de aquí, de la cultura popular lugareña, que consiste en hacer una naranja chupona. Lo primero que vamos a necesitar es, obviamente, localizar un naranjo y buscar una naranja que esté bien madura. Normalmente son las que están en el suelo, ya que se han caído porque ha completado su ciclo de maduración. Esas que están por ahí escondidas, que hay algunas que no están podres, esas son las perfectas para lo que os voy a contar. Y lo que vamos a hacer con ella es manosearla. Ir como aplastándola hacia adentro, procurando no romperle la piel. De alguna manera vamos a ir rompiendo todas esas divisiones que tiene por dentro, y vamos a generar que el zumo salga de la fibra, que se separe de alguna forma. Pero al final lo que vamos a conseguir, en vez de un zumo, va a ser más bien como una pasta líquida, con todas las propiedades y todas las vitaminas que contiene dentro, pero en un formato fácil de tomar. Una vez que la tenemos bien amasada, que notamos que está blanda, vamos a practicarle una pequeña incisión, o un palo, con una piedra o con lo que sea, y... Nada, es broma, no se llama chupona precisamente porque salga fácil. Hay que ir absorbiendo por el agujero y apretando. Bueno, la verdad es que está buenísima. Así que bueno, ahora bromas aparte, vamos lo primero a abrir la caja y a ver un poco cómo se monta. Joder, yo que iba a hacer una cámara rápida y ya me iré montado. Simplemente lo despliegas como si fueran unas tijeras y con unas pletinas que tiene por el lateral que encajan en un tornillo haces que quede fijado. Es súper robusto y además es regulable al grosor del tronco que vayas a utilizar. Y además con unos pequeños ganchos se clava en el suelo. Puedes colocar tanto troncos finitos como troncos grandes, pero realmente es para troncos grandes para lo que está pensado. Simplemente le sacas esos clips con esos pasadores y vas a ajustar el tamaño más o menos... Es más que nada para la dureza de la madera, porque si es una madera muy dura que no se va apenas a clavar esos pequeños ganchitos que lleva, es mejor que lo pongas más bien alto el accesorio de arriba. Y si es una madera más bien blanda puedes dejarlo que se quede bastante, bastante en diagonal. Y ya te va a quedar sujeto para cortarlo fácilmente. Otro de los aspectos negativos de la típica burriqueta que os decía antes es que los troncos se quedan como enganchados. Para colocarlo es muy difícil, tienes que hacer una posición como muy antinatural que puede ser mala para la espalda. Sin embargo, este te lo llevas a cualquier parte porque es ligero y portátil, le entra en el maletero, lo sujetas en el sitio y con muy muy pocos ajustes ya está listo para funcionar. Gracias por ver el video. De lo único que te vas a tener que preocupar es de que la cadena esté bien afilada, que además te va a durar muchísimo ya que no vas a tocar en el suelo y de que siempre haya un desequilibrio hacia el lado izquierdo según lo estáis viendo. Ya que el caballete, si miráis cómo es el pie, está pensado para que esté el peso caído hacia ese lado y es la manera también que tiene de sujetar y de fijar el tronco. Así que de la que lo vas cortando, siempre que esté más peso de ese lado. Y cuando ya estés acabando, levantas la manilla y ya tienes todos los troncos perfectamente cortados, sin necesidad de agacharte ni de estar con cuidado de no pegar en el suelo. Personalmente, valoro muchísimo trabajar en una posición cómoda, ya que al final, pues la mayoría de los trabajos así de campo requieren de estar en malas posiciones. Incluso puedes regularle la inclinación con la que quieres que quede el tronco, si quieres que quede como en subida, en bajada o paralelo al suelo. Al final, dependiendo de qué trabajo vayas a utilizar, lo pones de un modo o de otro y es increíble con la sencillez que tiene la cantidad de posibilidades que te da. ¡Gracias! ¡Gracias! No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y si necesitáis cualquier cosa recordad que atendemos por WhatsApp en este teléfono en horario laboral de nueve y media a una y media y de cuatro y media a siete y media. El otro día os metíais conmigo porque había tocado varias veces en el suelo y la verdad es que es increíble lo fácil que es tocar. Fijaros, a lo largo de todo el tronco toqué dos o tres veces y eso al final se nota un montón en rendimiento y sobre todo el tiempo que pierdes cada vez que tienes que afilar. Y lo mejor es que puedes sujetar cualquier cosa que al final no es solo para troncos. Puedes colocar un palé y hacerte un picnic en cualquier lugar. No, hombre, pero por ejemplo para pintarlo, yo que sé. Al final las posibilidades son ilimitables. Así que nada, espero que os haya gustado. Tuve que cambiarme hasta los gallupos y bueno, si es así acordaros de darle me gusta, suscribiros si aún no lo habéis hecho y compartir con algún amigo que le pueda interesar. Muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en los próximos. Chao.